Noticiero Ciudadano Y en lo internacional, la Unión Europea desbloquea más fondos para que los inmigrantes salgan del invierno. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias por iniciar esta mañana junto a nosotros. Damos paso a la información. Desde abril inicia el cronograma de desmantelamiento de las salvaguardias, medida que fue adoptada por el gobierno para fortalecer la producción nacional y proteger la dolarización. El cronograma de desmantelamiento de la medida de salvaguardia por balanza de pagos se ejecutará desde el mes de abril, así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior a través de su página web. Con esto se reducirán los aranceles vigentes del 15 al 10% y la de 35 a 23% y se aplicará a las declaraciones aduaneras presentadas el primer día del mes señalado. En la resolución adoptada por el COMEX el pasado 6 de septiembre de 2016, consta que el 40% de sobretasa arancelaria deberá reemplazarse por 35% y el 25% de sobretasa arancelaria sustituirse por el 15%. De igual manera se reemplazó la tabla del artículo 2 de la resolución del COMEX adoptada el 29 de abril de 2016, estableciendo el porcentaje de desmantelamiento aplicados a los meses de abril, mayo y junio del presente año. Esta fase del cronograma de cese de las salvaguardias será informada por el Ministerio de Comercio Exterior al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que se implemente el plan de acción desde la fecha establecida. De igual manera el COMEX señala que el martes 25 de abril de 2017 se celebrarán consultas en el Comité de Restricción por Balanza de Pagos de la Organización Mundial del Comercio, respecto a la materia en la cual el Ecuador informará sobre la ejecución de la referida medida. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Los horarios del registro civil se extienden desde este 25 de marzo, a fin de que los ciudadanos que no posean su documento de identidad puedan obtenerlo y sufragar en las elecciones del 2 de abril. El registro civil amplía su horario de atención a fin de que los ciudadanos que no posean su documento de identidad puedan sufragar en las elecciones del domingo 2 de abril. El sábado 25 de marzo atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De lunes 27 de marzo al sábado 1 de abril, la atención iniciará a las 8 de la mañana y finalizará a las 6 de la tarde. Mientras que el domingo, día de las elecciones, el registro civil atenderá desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De acuerdo al comunicado, las 39 agencias que disponen de centros de producción atenderán los requerimientos de los ciudadanos exclusivamente para el servicio de cedulación. El costo de las cédulas es de 15 dólares y el proceso de obtención toma alrededor de una hora. Durante la primera vuelta electoral entre el sábado 18 y domingo 19 de febrero, se entregaron a nivel nacional 57.084 cédulas, pues este es el documento habilitante para sufragar en las elecciones. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Ahora le contamos que el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional ha certificado por competencias laborales a más de 20.000 personas de distintas ramas profesionales. La experiencia y habilidades de los trabajadores son valoradas en el Ecuador y tomadas en cuenta para profesionalizarse y acceder a una certificación por competencias laborales. Esta iniciativa que promueve el Ministerio de Trabajo a través del Servicio de Capacitación Profesional SECAP permite que quienes no tienen un título, pero disponen de el conocimiento práctico, cuenten con mejores oportunidades laborales y salarios, situación que no sucedía antes, pues la no titulación muchas veces los sometía a trabajar largas jornadas y sin las garantías establecidas en la ley. Durante el 2016, Ecuador certificó a más de 20.000 personas en perfiles laborales en las áreas de construcción, metal mecánica, comunicación, confección textil, entre otros, y se ampliará en 2017 el servicio de certificación para otros sectores como interpretación de lengua de señas, el agropecuario, comercio y ventas. Con la certificación por competencias laborales, el Ministerio de Trabajo garantiza la justicia social y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. El SECAP es el único organismo certificador de personas en Ecuador bajo una norma internacional. Si usted desea obtener más información sobre el programa de certificación por competencias laborales, debe ingresar a la página www.secap.gov.es. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. De esta manera hacemos la primera pausa de la mañana. Al regresar le contaremos cuál es la apreciación de la comunidad educativa respecto a la propuesta de Guillermo Lazo de cerrar la Cenecit. Gracias por su amable sintonía. 3.688 millones de dólares dejaría de percibir el Estado como causa de la eliminación de 14 impuestos, propuesta del candidato Guillermo Lazo. La propuesta de eliminar 14 impuestos por parte del candidato Guillermo Lazo afectaría directamente al presupuesto general del Estado. Según información de Diario El Telégrafo, el exdirector del Servicio de Rentas Internas, Carlos Mars Carrasco, disminuir esos ingresos trae tres grandes problemas y riesgos. El probable recorte de la burrocracia en el 40% se reducirían aproximadamente 770 millones los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados y empeoramiento muy grave de las condiciones de equidad porque los beneficiarios serían los sectores de clase alta. ¿Qué es lo que pasa? El que paga 5 va a subir a pagar 15. ¿Pero qué pasa con el que paga 35%? Va a bajar y paga 15%. Si las personas de ingresos medios y bajos pagan 546 millones más de impuestos de renta, pero las personas más ricas dejarían de pagar 215 millones. Uno de los impuestos que se propone eliminar es a los activos en el exterior, que a decir de la subdirectora del SRI, Paola Hidalgo, beneficiaría a la clase alta del país. ¿Quién paga este impuesto? A las grandes instituciones financieras o a los bancos. El segundo banco que cancela este impuesto y esta información es pública, es el propio Banco de Guayaquil. El excandidato presidencial de Chile y profesor de finanzas, Francisco Parisi, en una entrevista para Ecuador TV, señaló que sería un error si Lazo, en caso de llegar a la presidencia, suprime el impuesto a la salida de divisas. Yo estoy preocupado. ¿Por qué? Mire, él propone disminuir o eliminar el impuesto a la salida de las divisas. Eso sería un tremendo, tremendo error. ¿Qué impacto pudiese tener? Directamente van a salir dólares y va a subir la tasa de interés. Al subir la tasa de interés va a encarecer desde los créditos de consumo hasta algo que me preocupa mucho a mí, hasta los créditos botecarios. La idea de colocar esos impuestos, que en realidad existen en casi todo el mundo, se llaman encaje. Yo creo que hay un problema de lenguaje comunicacional. Lo que hace es que conviene tener la plata afuera, pero dado que está el encaje, mejor la dejo acá. ¿De acuerdo? Si elimino ese impuesto, inmediatamente salen los dólares de los ecuatorianos afuera. Por lo tanto, queda menos plata en esta bolsa. Y al quedar menos plata en esta bolsa, tenemos menos fondeo para dinamizar la economía. Según datos del Servicio de Rentas Internas, en 2016 se invirtieron 2.469 millones. Con la reducción de impuestos, ese monto se reduciría en el 150%. Los rubros para educación y para inversión pública disminuirían en 80 y 70% respectivamente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Al mismo tiempo que el expresidente Yamil Maguat disponía el congelamiento de los depósitos por un año en el decreto 685 del 16 de marzo de 1999, también establecía que las instituciones financieras debían emitir certificados de depósitos reprogramados, documentos que beneficiaban a la banca privada. Cuando se decretó el feriado bancario en marzo de 1999, el presidente Yamil Maguat decretó el congelamiento de depósitos por un año. Se congeló 1.840 millones de dólares en el sistema bancario privado, 681,1 millones en la banca offshore, y se estima que alrededor de 145 millones retenidos de las sociedades financieras, cooperativas y mutualistas. Este congelamiento de ahorros le costó al país la pérdida de 8.600 millones de dólares, y la crisis provocó la migración de aproximadamente 3 millones de ecuatorianos. Sin embargo, para Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, esta crisis tuvo su origen unos años antes, exactamente en el gobierno de Sixto Durán, en 1994, cuando crearon la Ley de Instituciones Financieras. El feriado bancario va mucho más atrás. Recordemos, la gente, como ha dicho reiteradamente el presidente de la República, se olvida y es prohibido olvidar, es una frase célebre, que nosotros decimos, ¿por qué hubo los cambios en la economía ecuatoriana, en la parte financiera? Recordemos, la Ley General de Bancos, que era la que dio el inicio a toda la parte financiera, en donde el Banco Central era el aval de todo el sistema financiero, de todo el sistema bancario. Pero a alguien se le ocurrió, a alguien que ataca al gobierno ahora, hacer el cambio radical de la estructural Ley General de Bancos por la nueva Ley de Instituciones Financieras. Ya se crearon instituciones como la GD, que fue una guarida de ladrones. En el año 2007, Eduardo Valencia, uno de los integrantes de la comisión que investigó la deuda pública, afirmó que uno de los temas en los que salieron beneficiados todos los banqueros durante el feriado bancario fue con el canje de los certificados de depósito reprogramables, conocidos como CDR. ¿Pero qué tienen que ver los certificados de depósitos reprogramables con el feriado y cómo afectaron a la economía de los ecuatorianos? Hicieron de común uso corriente y negoció mucha gente, hizo fortuna, porque compraban en la bolsa de valores al 40, 50% y entregaban al sistema financiero al 100%. Y eso compraba el Banco Central al mismo valor. Todos los bancos hicieron mucho dinero y, obviamente, nosotros fuimos testigos presenciales. Los bancos recibían a menor valor del nominal. Digo, ustedes iban a pagar 100 mil dólares, se entregaban certificados de depósito a 120 mil, pero todos los bancos. Los banqueros empezaron a especular con la crisis económica y recompraron los CDRs a un 40% o 50% de su valor, para luego el propio Estado ecuatoriano recomprar estos certificados a la banca al 100% de su valor, a través de la Corporación Financiera Nacional. Porque hay robos legales, pero inmorales, como el que hizo Lazo, como el que hizo el Banco de Guayaquil, cuando ustedes les congelaron los depósitos. No les daban sacar su plata, no tenían para pagar la escuela a sus hijos, para ir al médico, y les daban un certificado de depósito, ¿se acuerdan? Ese certificado de depósito lo podían negociar. ¿Quiénes lo compraban? Los banqueros. Lo compró el Banco de Guayaquil, Lazo, pero se los compraba el 40%. Si el certificado decía un millón de dólares, les pagaban solo 400 mil. Según la investigación del diario argentino, Página 12 reveló que cuando el país atravesaba el feriado bancario, Andien Investment, propietaria de Corporación Multibg, dueña a su vez del Banco Guayaquil, su capital pasó de un millón de dólares a 31 millones, gracias a la especulación con los certificados emitidos tras el feriado bancario. Guillermo Lazo, el candidato de la derecha ecuatoriana, se enriqueció gracias al sufrimiento de miles y miles de ecuatorianos. Estos certificados saldaron las obligaciones de los bancos con la CFN. La negociación que existió con estos documentos por parte de la banca privada sin duda perjudicó a cientos de ahorristas. Y a menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral, además del empleo, la educación, la seguridad, entre otros temas, el acceso y la cobertura de la salud es un asunto que preocupa a los ecuatorianos, de manera especial si llega al poder el banquero Guillermo Lazo con su propuesta de crear una zona franca de salud. Desde el inicio de su campaña, el candidato Guillermo Lazo expresó su propuesta de crear una zona franca de salud. Para ello, plantea liberar del pago de impuesto a la renta las inversiones que se realicen en clínicas y hospitales nuevos. Declararemos zona franca de salud para que la nueva inversión en clínicas y hospitales que nos ayude a cubrir el déficit de 8 mil camas en clínicas y hospitales no paguen nunca impuesto a la renta. A cambio, las clínicas y hospitales privados entregarán un 20% de la capacidad instalada para atender gratuitamente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Sin embargo, para el presidente Rafael Correa, esta medida significa otorgar ventajas al sector empresarial y robustecerlo frente a su principal competidor, el Estado. ¿Qué hay que explicarle? Pues tienen que se privatice la salud, que la salud va a ser mercancía, que los ricos puedan atenderse mejor que en Suiza en sus clínicas de lujo y los pobres se mueran en las puertas de los hospitales porque no hay ni hilo para coserlo. Quieren regresar a ese viejo país, eso es lo que está en juego el 2 de abril. Quieren privatizar la salud, quieren privatizar la educación, quieren privatizar la seguridad social, quieren privatizar el seguro social campesino. El banquero candidato además ha manifestado que debe haber un proceso de descentralización en la salud y no necesariamente esperar que sea el gobierno el que tenga 1.200 millones de dólares para construir los hospitales que faltan. Ante esta propuesta, los ciudadanos manifiestan su preocupación y destacan el cambio en la salud durante esta última década. En el consultorio donde el médico atendía a los pacientes se atendían partos, porque no había donde más. Ahora tenemos ya realmente un centro de salud, porque antes era un subcentro, o sea, todavía una casa que no prestaba las comodidades. Las especialidades para todo el pueblo que necesita de repente para que no tengan que salir a otras provincias, que estén aquí mismo en el mismo cantón. Las inversiones que se hacen son por un bien de la comunidad, para el servicio del usuario y de esta manera el usuario pueda sentirse cómodo y bien atendido, no solamente de la manera de uno, humanista, sino que también las instalaciones son las mejores en óptimas condiciones y que contamos con todos los servicios. No necesidad de estar yendo a otro lugar para poder ser atendido. En Ecuador la Constitución dice que la salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. En estos últimos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, la inversión social superó los 60.698 millones de dólares. Se han creado 21 hospitales y existen 72.000 personas que trabajan en el sistema de salud pública del Ecuador. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Asimismo, la propuesta de cerrar la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT por parte del candidato Guillermo Lazo, claramente demuestra que hay una intención de mantener al Ecuador en el subdesarrollo. Esto sostiene varios estudiantes que se benefician de una beca otorgada por dicha institución. 150 millones de dólares anuales invierte la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESIT para la entrega de becas a los ecuatorianos para que estudien en las mejores universidades del mundo y luego retornen al país a compartir el conocimiento adquirido. Cada año eso es lo que se invierte en becas, tanto de los que están todavía estudiando fuera como de las nuevas que se van asignando cada año. De acuerdo con una publicación de la agencia Andes, la semana pasada se adjudicaron 224 nuevas becas que corresponden al programa de convocatoria abierta del 2016 para maestrías y doctorados en varias áreas académicas. La subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Rina Pasos, señaló para Andes que la CENESIT no solo son becas, sino que es toda una política pública de generación de conocimientos y cerrarla, como es la propuesta del candidato Guillermo Lazo de llegar a la presidencia, demuestra que hay una clara intención de mantener al Ecuador en el subdesarrollo. Yo creo que sería algo muy triste para las personas de que realmente quieren perseguir sus sueños y quieren seguir estudiando y no pueden, no van a poder hacerlo, porque realmente esta es una oportunidad única. Yo vengo casi tres años en los papeles, desde que me gradué, hice la tesis, hasta homologar el título y los diferentes. Creo que sería algo muy triste, es un aporte muy grande que está haciendo el país para todos los estudiantes como yo. Diego Lascano, ganador de una beca para estudiar un máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña, calcula que su carrera costaría unos 50 mil dólares, pero que gracias al gobierno ecuatoriano recibirá gratuitamente. La convocatoria abierta de la CENESIT es reconocida a nivel mundial como una de las mejores becas. El presupuesto que le dan a uno es del 100%, entonces me parece genial para nosotros como estudiantes, porque a veces es complicado el tema de presupuesto. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación está cerca de entregar la beca número 20.000, a diferencia de gobiernos anteriores en los cuales se entregaron apenas 230 becas, según lo indicó Rina Pasos. Alrededor de 4.000 becarios ya han retornado al país, 98% de ellos ya están trabajando en diferentes instituciones o haciendo emprendimientos propios, según la Agencia de Noticias Andes. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Hacemos una nueva pausa, regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo. Y ahora le invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Acabar con los flujos migratorios procedentes de Libia. Es lo que están intentando los ministros de Interior del llamado Grupo de Contactos sobre el Mediterráneo Central y para lo que se han reunido este lunes en Roma con el jefe del gobierno de Unidad Nacional Libio, Mohamed Fayyad Al-Shanouf. El objetivo es conseguir un acuerdo similar al que se ha negociado con Turquía y para que a cambio de dinero los libios controle sus fronteras e impidan la salida de las embarcaciones hacia Europa. Hemos estado trabajando mucho para poder desbloquear, como ha dicho el ministro de Interior italiano, Carlos Miniti, una ayuda financiera de 200 millones de euros para la ruta del Mediterráneo Central. De ellos, unos 90 millones de euros serán para Libia. Unos 90 guardacostas libios están a punto de acabar una formación de la Unión Europea y según Miniti podrían empezar a trabajar entre finales de abril y principios de mayo. El objetivo es interceptar a los inmigrantes antes de que se adentren en aguas internacionales y llevarlos a campos de refugiados situados en Libia. Los que no cumplan con los requisitos de asilo serán devueltos a sus países de origen. Aumenta la tensión entre Berlín y Ankara. Alemania amenaza con prohibir que responsables políticos turcos participen en actos electorales en su territorio. Una medida que afectará a los mítines dirigidos a la mayor diáspora turca en todo el mundo. Las apariciones de políticos turcos en Alemania solo pueden tener lugar sobre la base del respeto a los principios del derecho constitucional alemán. El gobierno se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias, incluida la revisión de los permisos. Ángela Merkel responde así a las acusaciones de prácticas nazis proferidas directamente contra su persona por el presidente Recep Tayyip Erdogan. Señalamientos que iniciaron con las quejas del mandatario por la anulación de actos a su favor en Alemania y otros países de Europa Occidental. Cuando los llamamos fascistas, nazis, ellos se sienten incómodos. En Europa ellos se manifiestan juntos en solidaridad, especialmente Merkel, pero emplean en este momento medidas nazis. ¿Contra quién? Contra mis hermanos turcos en Alemania. Las relaciones bilaterales van de mal en peor, mientras Erdogan busca votos a favor de un referéndum que de aprobarse en abril reforzaría sus poderes con una reforma constitucional. Sus denuncias agitan la política europea, donde la extrema derecha busca alzar vuelo. Para Merkel, las comparaciones con el nazismo deben acabar. El Papa Francisco imploró el perdón de Dios por la actuación de la Iglesia Católica en el genocidio de Ruanda en 1994. Durante un breve encuentro a puerta cerrada con el presidente ruandés Paul Kagame en el Vaticano el lunes, el pontífice expresó la solidaridad de la Santa Sede con los 800.000 muertos de la masacre, casi un tercio de la población del país. La Iglesia Católica fue acusada en varias ocasiones de apoyar al régimen extremista Hutu y de haber participado en la difusión de la ideología colonial que llevó a las matanzas contra la minoría Tutsi perpetradas en menos de 100 días. Varios sacerdotes y monjas fueron juzgados por su participación en el genocidio, en particular por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. El Papa había ofrecido en 2014 el apoyo de la Iglesia Católica a la reconciliación en Ruanda en ocasión de los 20 años de genocidio. Una carta firmada por los nueve obispos del país reiteró el pedido de perdón el 21 de noviembre pasado. El gobierno ruandés dijo que el encuentro tiene espíritu de apertura y respeto mutuo, pero considera que el pedido de perdón local no es suficiente por los crímenes cometidos y advirtió el lunes que aún hay personas en la Iglesia que protegen a los autores del genocidio. Noruega es el país más feliz del mundo. Esto es lo que asegura un informe de Naciones Unidas publicado este lunes. El llamado Informe Mundial sobre la Felicidad tiene como objetivo integrar el bienestar en las estadísticas públicas de cada país. Así, sus responsables tienen en cuenta no solo datos económicos, sino también factores como la compasión, la libertad, la generosidad, la honestidad o el buen gobierno. Bueno, he vivido en otros países como Sudáfrica o México y sé que en Noruega somos de alguna manera unos privilegiados, dice esta chica. No sé si somos realmente las personas más felices del mundo, porque aquí también hay gente deprimida, gente que se siente sola, pero yo, como digo, me siento muy privilegiada. A Noruega le siguen muy de cerca otros países como Dinamarca, Islandia, Suiza y Finlandia. Frente a ellos se encuentran los últimos países de la lista, Ruanda, Siria, Tanzania, Burundi y la República Centroafricana. Cuatro de los cinco países que cierran la lista de Naciones Unidas se encuentran en el continente africano. Un continente que, explica el informe, destaca a pesar de todo por su optimismo, sobre todo entre los jóvenes. Y así ponemos punto final a la primera entrega de noticias. Gracias por habernos acompañado conmigo. Nos veremos hoy a las 13 horas con más información. Muy buenos días. Gracias.